¡Gracias por ver el video! Es comunicóloga, le gusta el box y hace 11 meses que no tiene una relación. Bienvenida Gina. Solo te digo Agustín que trae una blusa llena de besos. Epa, no sé si es bueno o malo. Yo traje mi camisa de mi primer portal cuando viene enamorándonos, así que a ver si me trae suerte. Y te quiero preguntar a ver si tardas mucho después de terminar una relación, de hacer como el duelo o no. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo creo que depende de la persona, ¿no? Si estás como muy enamorada, entonces pues tienes que durar como más tiempo sin tener otra relación. Pero si realmente quieres seguir intentándolo, quieres luchar por esa persona, pues vas a seguir intentándolo. ¡Memo! Hola, esta es una pregunta para La Flechada. Oye, una pregunta. ¿Eres muy celosa porque a Agustín le gusta salir con las exnovias y pasársela en los eventos y bailar con ellas y no ha tenido nada de duelo? Ok. Yo creo que sí, yo creo que todos somos celosos en algún momento. Nada más que ya la otra cuestión sería de él, ¿no? Que él salga, que se divierte y todo, pero que sí guarde ese respeto. Hay una explicación a todo eso, porque yo tuve un evento el otro día y me terminé cruzando con mi ex. Pero bueno, fue solo por trabajo, fue por trabajo, fue por trabajo, de verdad. Fue coincidencia. Ceci. Aparte de la apariencia física, ¿qué fue lo que te gustó de tu amoroso? Bueno, sinceramente creo que ha tenido sus últimos portales y su mirada se ve como triste, se ve como más sensible. Y me gustaría como investigar como, no soy psicóloga, aclaro, pero ¿cómo lo podría ayudar? Muy bien, Galo. Agustín, yo creo que es un buen momento para que empieces a ser sincero con el estreno del portal y del foro, porque no solo viste a tu exnovia en el evento, sino dormiste en la misma cama que ella. Galo, Galo, tienes pruebas de lo que estás diciendo. Él me lo dijo, me lo acaba de decir. ¿Es cierto, Agustín? No, bueno, lo puedo explicar. No, 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 pero con Oski también, porque Oski va y con Alexia también, porque el evento era de pareja, nos contrataron con pareja, nosotros nos peleamos antes, ya nos habían pagado el evento y la habitación era para los dos. Y se tuvieron que quedar juntitos. De hecho, mi habitación estaba sola. No, de verdad, Oski, vos dormías con Alexia también. Oski. No, Alexia no fue, de hecho, mi habitación estaba sola y no sé por qué no preferiste irte conmigo, ¿no? Nunca me invitaste. Pero bueno, está bien, yo te entiendo, Agustín. No, pero de verdad no pasó nada, de verdad, de verdad, lo juro, lo juro que no pasó nada. ¿Te molesta esto de lo cual nos estamos enterando? Pues yo voy a tomar en cuenta como que a partir de hoy y que realmente él sea sincero si quiere conocer otra persona. No, yo te juro que no pasó nada, pues soy muy honesto, no pasó nada. Ay, Agustín, estás estrenando por tal, así que di la verdad, por favor. De verdad que fue trabajo. En el público pregunta Lib. Agustín, ¿cuáles son verdaderamente tus técnicas de conquista? Porque como que a veces uno se pone en un plan de, ah, que ellas lo intenten, lo intenten, pero ¿tú qué haces? No, yo creo que trato de ser como soy, trato de demostrar siempre, de ser lo más transparente posible y que llegue la que llegue y tratar de, quizás, de todos los errores, aprender un poco y mejorar eso. Muy bien, pónganse de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Muchas cosas se dicen alrededor de Agustín, esperemos que de verdad esté listo para encontrar el amor, mi querido Agustín. Esperemos que así sea. Bebeshita. Ay, bebé, a mí me encanta que niegues que todavía amas a Lina, o sea, se te nota, hablas de ella y te ríes, o sea, no preferiste dormir con los que yo. No me invitó, no me invitó nunca. Hay chapunes en la noche, pero bueno. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y tú cómo sabes, bebeshita? Pues cuando éramos novios, un día me quedó. Un poquito feo. No, bueno, yo sí puedo constatar que sí no pasó nada, porque de hecho la situación fue muy incómoda estar con a Lina y a Agustín, había ahí como una melancolía muy extraña. Lo que sí no puedo asegurar es si pasó algo en la habitación, eso sí, no lo sé. Yo sí te recomiendo, Agustín, que ya cambies tu técnica de poner siempre tu carita de perrito. Porque ya sabemos que no está funcionando, esa es mi única recomendación. Cerrat, cada quien tiene su teoría, son una huella de mentiroso los tres, porque no saben ni coordinarse la verdad. Y bueno, empezando por tú, tú deberías ya de decir la verdad y aceptar que sí anduviste con Daniela, para que empieces a, de verdad, a ser sincero, a ser leal. Oscarín. Pues es obvio que Agustín nada más busca a alguien para olvidar a su exnovia, pero Agustín, sé sincero, eres el mayor conquistador de aquí. Agustín, aquí tienes una nueva oportunidad de encontrar el amor, ¿aceptas una cita con Gina? Me gustaría ser sincero. A nosotros también nos gustaría que para sincero, definitivamente. Es muy linda, pero no sé, siento que no vamos, siento que no. Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Bueno, mi querida Gina me acompaña. Gracias, Gina. Agustín regresa a su lugar. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.